Más de seis años ha tardado el ayuntamiento en instalar sonómetros en las zonas en las que el mapa del ruido señala de especial contaminación acústica. Están funcionando, van a funcionar, porque las medidas que hay que tomar después de ver que los sonómetros detectan mucho ruido, o luego vamos a empezar a discutir si el ruido que dan es provocado por las churras o las merinas. Una guerra, la del ruido en las calles Concepción, Tejares y Adyacentes, que el ayuntamiento ha dejado en manos de vecinos y hosteleros. No podemos criminalizar a un sector, recordando que el año pasado tan solo entre 2.000 establecimientos que creo que hay en Albacete de hostelería hay 8 denuncias por ruidos, mientras que entre vecinos las denuncias superaron las 80, o sea que no somos realmente un problema tan grave como se quiera hacer ver. Lo que se genera en la calle es un poco problema de civismo, de educación, nosotros no podemos estar en la calle 24 horas y la gente que canta, la gente que va con un megáfono es competencia de otras personas el que no hagan esos actos. Los vecinos recuerdan que el problema del ruido no es solo nocturno, afecta al descanso y al tránsito. Lo comprobamos in situ. El tiempo establecido para la carga y descarga termina a las 11 de la mañana. Juzguen ustedes mismos permisividad o dejadez de funciones del alcalde y concejales responsables. Los vecinos recuerdan que la policía siempre atiende a sus llamadas, sin embargo, una vez que la denuncia llega al ayuntamiento, cae en saco roto. ¿Qué hace el ayuntamiento para evitar los núcleos de ruido? ¿Qué hace con las denuncias que le llegan? ¿Y cómo se mide que los locales están llenos de gente, las aceras están llenos de gente? Lejos de satisfacer las demandas de los vecinos, esta medida, la de ubicar sonómetros de medición de ruidos, no convence a nadie. El micrófono está puesto en una de las calles de mayor tránsito de vehículos de Albacete, con lo cual creemos que va a volver a corroborar lo que el anterior informe hizo, que era que el mayor problema de esta ciudad de ruido es el tráfico. Una de dos o se pone donde hay que ponerlo o será una tomadura de pelo más del ayuntamiento de Albacete, a lo cual estamos acostumbrados por otro lado. Medidas que pretenden callar a unos sin verdaderamente dar la cara por nadie. La exalcaldesa Bayot, el actual alcalde Javier Cuenca y la concejal Rosa González de la Aleja han dejado que vecinos y hosteleros protagonicen la guerra del ruido.